en la señal de éxitos, esta que llega desde Caracas y a través de 99.9 alcanza nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracay, Boy Valencia. Nos pueden escuchar por el canal 990 en Simple TV. También nos pueden escuchar desde cualquier parte del planeta en que se encuentren a través de mundobr.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, cuando se piensa en diálogo, probablemente, diálogo o negociación, quiero decir, la primera aproximación de la inmensa mayoría será pensar en lo político, ¿verdad? Lo asociamos a lo político, es un hecho además político, pero, y con político puedo decir incluso ideológico y hasta partidista, pero es que a través de la negociación, a través del diálogo, son muchas las cosas que se pueden hacer para cambiar la atención a la gente, para impactar en la vida de las personas y de eso queremos hablar el día de hoy con nuestro invitado. Qué gusto recibir en el estudio a Feliciano Reina, defensor de derechos humanos, presidente de la Organización Acción Solidaria, de CODE Vida, es decir, apoyando a tantas organizaciones. Feliciano, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias, Román, un gusto conversar contigo esta mañana. Feliciano, ¿por qué es importante que se retome el diálogo? Mira, una de las cosas que creo que vamos viendo es que no se ha detenido, cosa que es importante, porque la verdad es que hay tantos temas que requieren atención en la vida nacional y que para su solución es necesario llegar justamente a algunos acuerdos entre quienes están conduciendo el gobierno nacional, entre quienes forman parte del mundo de la oposición. Como tú decías ahora, hay distintos niveles, pero ciertamente este de los manejos del poder político tienen unas responsabilidades muy principales, ¿no? Y entonces allí hay, por supuesto, una necesidad de asumir responsabilidades en función de resolver problemas para la gente. De nuevo, no han parado y más bien podemos ver alguna señal de que hay avances en un área, así sea solamente por ahora, Román, en la social, pero eso sería de enorme importancia para la gente. Este sería, digamos, si hay un acuerdo en lo social al que pueda llegarse ya su concreción en los próximos días, por lo menos en conocer qué contiene y después saber los detalles de su implementación y seguimiento, eso tiene gran valor. Y además, Román, que este diálogo continúe con otras áreas que están incorporadas en el memorándum de entendimiento que se firmó el año pasado, de nuevo por el gobierno nacional y la plataforma unitaria, tendría para el país muchísima importancia. No es para un grupo o el otro. Aquí hay unos temas de fondo en lo institucional, también en lo económico, en los temas que tienen que ver con derechos humanos, que es necesario que avancen y hay una hoja de ruta que nosotros también como sociedad civil podemos ver incidir para que avance y que se tome en cuenta también la voz de la ciudadanía, la voz de las organizaciones, la voz de víctimas de situaciones muy serias en materia de derechos humanos para que haya esos avances. Como decía Román, este es un nivel de diálogo. Hay otros que están ocurriendo y que los vemos cotidianamente, que se dan en las bases de las comunidades que tienen que resolver, que quieren resolver sus problemas cotidianos, de nuevo de acceso al agua, de los temas de colección de basura, problemas eléctricos, y ahora se han puesto de manifiesto, por supuesto, con todos los temas gravísimos de las lluvias, cómo es necesario ir resolviendo también desde los niveles locales y después se puede ir avanzando en otras áreas. Así que, digamos, para nosotros, Román, es un signo de que todavía tenemos una base allí democrática el hecho de que haya la posibilidad de dialogar con distintos, con adversarios y asumiendo las responsabilidades que cada quien tiene que asumir también por los mandatos que tiene y esas posibilidades de cambiar la vida de las personas para dignificarla. La verdad es que también, Román, otra de las cosas que nos obliga a esto es que en los análisis que se han hecho recientemente una plataforma importante de organizaciones de sociedad civil, UM Venezuela, produjo una serie de datos muy importantes que hablan de cuántas personas están afectadas en su derecho a la salud, a la alimentación y nutrición, en su derecho a la educación, a un ambiente sano, al acceso al agua, y estamos viendo, pues, allí un número tan importante de personas afectadas que no hay otra manera que, digamos, ver mejoras en su vida que unos grandes acuerdos nacionales que también al mismo tiempo necesitan de esos acuerdos más locales o regionales también para poder implementar esas soluciones. Feliciano, de esa hoja de ruta, de ese memorándum de entendimiento que tienes impreso y que está sobre la mesa, que está vigente, que fue firmado por las partes, ¿en cuánto se ha avanzado? ¿Qué es lo prioritario allí partiendo de lo que tenemos hoy? Mira, la verdad, Román, no puedo decir cuánta información tenemos nosotros porque quizás de las cosas que a veces quienes tienen experiencia en las negociaciones dicen es que mientras no se diga demasiado es porque hay unos avances sustantivos que están teniendo lugar. Lo único es esto que se ha hecho público, Román, y que es posible que se vea en los próximos días algún acuerdo social, también públicamente se habló de un monto, un acuerdo social que, digamos, trabajaría en la salud, en los temas que tienen que ver con el acceso a alimentos, con la educación y también con la provisión de electricidad y que los recursos movilizados serían manejados por el Sistema de Naciones Unidas. Esto, digamos, así visto en general, en principio está muy bien, después quisiera uno saber, por supuesto, en salud de esa infraestructura, equipamiento, hay lugares priorizados, cuáles son esos lugares priorizados, pero esto no empieza ahora. O sea, hay análisis de esto, Román, ¿sabes? Entonces, además que se vienen trabajando de hace mucho tiempo en lo alimentario igualmente, si hay una organización que ha hecho un trabajo muy importante sobre el tema de la desnutrición, de las prioridades de atenciones cáritas, bueno, uno supondría allí que después va a haber un nivel de detalles, igual en la educación lo han hecho muchos grupos, tienen esas áreas prioritarias, entonces para poder hacer ya así un seguimiento concreto y además asegurarnos todos como sociedad por el impacto positivo que puede tener en grupos importantes de la población, asegurarnos de que tiene continuidad, de que, vamos a decir, las dos partes con mayores responsabilidades, el gobierno y la plataforma de oposición, mantienen los compromisos que esperamos allí se definan y también que haya las posibilidades entonces para que el sistema de Naciones Unidas, si así va a ser, lo implemente también con transparencia, dando a conocer por un lado los alcances reales, Román, para no crear expectativas, digamos, inalcanzables, y por otro lado también, bueno, cómo ha sido el uso de los recursos, qué actores van a participar, uno esperaría también, por supuesto, digamos, en estas áreas muy particulares, otra vez que ese proceso sea muy incluyente, que haya la participación necesaria. Mira, ayer estaba en un hospital público, Román, hemos venido haciendo un trabajo allí, y justamente porque el mismo parte del personal ha estado implicado, ha hablado de las prioridades para que ese hospital pueda ir dando sus servicios adecuadamente, ha hablado del conjunto de las unidades en ellas, qué cosas son las que más faltasen. Ayer, por ejemplo, después de algunos avances que hemos tenido en los últimos dos, tres años, estaba planteado lo del laboratorio, es esencial ahora como un servicio adicional. Ir por fases, esto por supuesto es cuando tienes recursos limitados es necesario, esto yo creo que va a haber un proceso de ese tipo, pero de nuevo esperaría, Román, porque esto no es algo que comienza ahorita, que haya ya un nivel de elaboración que permita entonces allí, sí, pues verlo con más detalle, hacer los aportes que haya que hacer, y a partir de allí también contribuir en la implementación, en lo que se pueda trabajar, también como organizaciones de sociedad civil, por supuesto, y en lo que se refiera igualmente a seguimiento, transparencia y comunicación. Estamos conversando con Feliciano Reina. Feliciano, cualquier ciudadano se puede preguntar, si está claro el diagnóstico, porque se han hecho suficientes diagnósticos en todas las áreas. hay una hoja de ruta, además de este memorándum de entendimiento, si hay la posibilidad de que llegue ese dinero, que de acuerdo a Reuters, la ONU podría administrar esos 3 mil millones de dólares para ayuda a Venezuela a través de su oficina en nuestro país. Se puede preguntar cuál es el obstáculo, que frena el logro de un acuerdo. Bueno, por eso es que esperamos, Román, que sea firmado con inmediatez, como se espera, y de allí en adelante ya es comenzar a avanzar. Ahora, te digo, ciertamente no podemos decir mucho por no conocer sus detalles, pero sí, esto no es nuevo, como tú acabas de decir, esas áreas prioritarias, sus contenidos, las necesidades que hay que atender allí son conocidas y vienen justamente de haber estado trabajando en estos temas desde antes, ¿no? Por eso ha habido algunos acuerdos previos también. Entonces, yo espero que esto sea muy inmediato, Román, y que además, es una cosa que por mucho tiempo hemos pedido, lo que se refiere a lo social, humanitario en este momento, las necesidades de la población, pueda conseguir su propio camino de avance, que no dependa ya de acuerdos que son muy importantes, que sí son de naturaleza propiamente política y que tienen que ver con el ejercicio de derechos. Por ejemplo, lo que contenga ahora, y están en memorándum de entendimiento, una agenda electoral, en la agenda dice garantías electorales para todos, cronograma para elecciones observables, respeto al Estado constitucional de derecho, convivencia política y social, protección de la economía, es decir, aquí hay toda una serie de temas ahora que uno imaginaría, en los que habrá que ponerse de acuerdo también, por el bien del país, pero que, sin embargo, ya tienen, digamos, sus tiempos, van a tener seguramente sus dificultades como proceso político, de negociación que debería darse, pero que este acuerdo social, digamos, permita avanzar ya sin ningún tipo de obstáculos, Román, para darle solución a la vida de la gente. Mira, de verdad que cuando uno ve en este momento, de nuevo, la infraestructura hospitalaria, la necesidad de equipamiento, reactivos, tratamientos, y en esa medida que de la plataforma UnVenezuela, que ves que más de 10 millones de personas no han conseguido esa atención adecuada, que casi 6 millones de personas siguen teniendo fallas severas en el acceso a la electricidad, que más de 6 millones de niños también y adolescentes tienen en el sistema educativo dificultad para acceder por temas de alimentación. Bueno, por supuesto que este acuerdo, ojalá que avance bien y que además consigamos que otros también, Román. Mira, es increíble, ahora que hablabas de los 3 mil millones de dólares, el plan de respuesta humanitaria de país, hasta ahora, tiene solamente 16% levantado de lo que hace falta, solo 16%, y se plantea atender unas 5 millones de personas, y estamos viendo que en salud solamente por lo menos 10 millones necesitan. Bueno, bienvenida esta posibilidad de levantar 3 mil millones de dólares, y ojalá de allí también, de nuevo, haya otros acuerdos que hagan avanzar en la vida de lo social, Román, es imperativo, o sea, basta, de nuevo, solamente ver las imágenes en estos días para darse cuenta de que lo social aquí necesita una atención urgente y prioritaria. Feliciano Reines, nuestro invitado. Feliciano, hoy la inmensa mayoría de los economistas, prácticamente de cualquier firma, te hablan de crecimiento, incluso, se pueden contraer muchas de las economías de la región y la venezolana, no solamente tiene las expectativas de crecer este año, sino el que viene también. Algunos hablan de mejoras, sobre todo en algunos sectores. ¿En el área humanitaria está mejor el país hoy que en 2021 o que en 2020? No, desafortunadamente no, por una razón, digamos, muy entendible, Román, veníamos con muchísimas dificultades, con personas muy, muy afectadas en las distintas áreas, sobre todo en estas muy esenciales que estamos planteando, que por cierto, siempre es importante incorporar el tema ambiental también, todos los daños ambientales que hay que enfrentar. Pero si agregas entonces aquello que no venía bien hasta 2019, y después entra la pandemia por dos años, hay muchas personas que tuvieron que deshacerse de sus medios de vida para poder hacer frente justamente a la pandemia. las familias que tienen, digamos, personas de ese grupo que se fueron y que habían empezado a hacer remesas, no pudieron seguir. Es decir, ahí hubo unas situaciones de enorme dificultad, que además lo que han generado ahora, por lo menos para ese grupo, Román, es decir, uno ve un rebote en áreas de la economía, efectivamente, y una parte de la población que está haciéndole frente a la situación de una manera, digamos, más, ya más adecuada, pues no que puede hacerlo. Pero para nosotros, más o menos un 67% de la población no tiene esas capacidades, pero más allá de eso, no es que no las tiene hoy y está pasando dificultades, sino que de nuevo se deshizo de todo lo que le permitía ir, tú sabes, poder conseguir alguna, alguna forma paliativa. Entonces encuentras también situaciones de mucha presión mental, en salud mental estamos teniendo, unas, unas, digamos, exigencias sumamente importantes, encuentras también situaciones que se van planteando y que hay que tratarlas de violencia intrafamiliar, no por nada han salido unos casos recientes que uno puede decir para nada que son generalizados, pero empiezan a haber manifestaciones de situaciones de muchísima, digamos, disrupción, no de esa vida cotidiana que nos dicen que todavía tenemos mucho más que trabajar para una mayoría de la población romana y por eso de nuevo, si hay un proceso que pueda permitir mejorar el acceso a servicios esenciales para que la vida se haga en este momento para esa mayoría más llevadera, más digna para nosotros es importantísimo una vez más invertir en todo el alcance en lo que se refiere al acceso a servicios de salud, a nutrición y alimentación por las vías posibles y suponemos que el sistema educativo escolar va a ser importante, infraestructura educativa personal. Román, una de las cosas que vemos también cuando estamos haciendo estos trabajos en el área de, por ejemplo, de la salud pública, te encuentras con que la atención al personal de salud también es prioritaria, no solo de ese personal especializado, médico, de enfermería de alto nivel, que la persona que hace limpieza y mantenimiento en el hospital también necesita ser atendida y para que todo el sistema opere, en función de la gente. Así que, nada, Román, estamos, estaremos muy atentos en los próximos días, ojalá que sea muy pronto, Román, ojalá sea muy pronto y que más bien ya sea posible divulgar con quienes tienen que ver con estos acuerdos, cuáles son sus formas concretas de implementación, a dónde van los recursos y después cómo hacerle seguimiento a la implementación, el manejo de las expectativas, cuál va a ser la prioridad realmente, qué es de esperar por parte de la población, y cómo se va a hacer un proceso, pues allí de monitoreo y de rendición de cuentas. Tiempo y expectativas, dos variables fundamentales. Gracias, Feliciano, por esta visita. Apreciamos mucho que estés acá. Gracias a ti, Román, siempre un gusto verte. Feliciano Reina, defensor de derechos humanos, presidente de la Organización Acción Solidaria, Envería HECIDA, Civilis Derechos Humanos, Codevida, y otras organizaciones.